Blazo de Gavino Dionisio, subele mi compa Vámonos rápidamente, suena bonito en esta noche Vámonos y dice ¡Órale! ¡Ahí vamos! ¡Así nomás! No es Gavino Barrera Pero es Gavino Dionisio Le gusta mucho el tequila Y las mujeres su visión El mayor de mis hermanos Y es de San Juan, Quiquipilco Casero desde pequeño Lo que le enseñó su padre La vida empezó a ganarse La historia de un buen amigo Es lo que voy a contarles A los diecisiete años Se fue para la ciudad Empezó en grande el negocio Por nombre de gas imperial Quien lo dijera mi amigo Que empezaría a progresar Gavino Dionisio García Ese es su nombre completo En la colonia la río De la Gustavo Amadero Como recuerda esos tiempos Y un saludo a toda la familia De la familia Dionisio Que hasta menos en juanquil Y que vino a su bravo Poderosa ley del norte El papá de los pollitos, así lo está conociendo Porque empezó desde abajo, metiendo las guisos a imperio Así, trabajando duro Por lo que no ha detecido Cuando hoy de vacaciones, en Europa estamos unidos Disfruto mucho la vida, así que dice mi amigo Agradezco mucho a Dios Por lo que me ha detecido Cuando se va de parranda No se anda por las ramas Con collago, con tequila Siempre brinda por las damas Mariachi, norteño y banda La música no le falla Gaminón y Unión y Beto A quien heredo el oficio También le siguen los pasos Estos hermanos de inicio Hijos de tigre pintito Le dedican su corrido Vuela, vuela, palomita Hasta San Juan de Quipilco Allá por la quinta manzana Lleva el acente corrido De un callo muy conocido Que es lo que vino Dionisio Hay que dar, hay que dar Y como poner nada más Esta bonita rola Lleva el acente